La burra no era visca La burra no, la burra no, y decía Lalo, tocaron, tocaron Y decía Lalo, tocaron, tocaron Que chingados hice yo Para merecer tanto pinche odio Perdón, discúlpenme que me casé Este, porque pues no sé O sea, no sé Pero yo tengo sentimientos 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 La burra no era visca 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 Si no la hicieron Si no la hicieron Si no la hicieron La burra no, la burra no, si no la hicieron Si no la hicieron Si no la hicieron Si no la hicieron La burra no, la burra no, la burra no Y decía, Lalo, tocaron, tocaron Y a la otra, al menos sabes que estoy embarazada No sé, pero yo tengo sentimientos No sé, pero yo tengo sentimientos Si yo lo superé, ustedes por favor superen La burra no era vista Si no la hicieron Si no la hicieron La burra, la burra si no la hicieron Si no la hicieron Si no la hicieron Si no la hicieron Vamos bailando la cumbia La cumbia del chango La cumbia del chango Vamos bailando la cumbia La cumbia del chango La cumbia del chango Échame ya los tambores De que te estás riendo, pendejo Me estás grabando, ¿verdad, idiota? Es una broma Es una broma Es una broma La cumbia del chango La cumbia del chango